Una de las entidades donde hemos observado conflicto postelectoral, además de Morelos, donde ya conversábamos con una de sus protagonistas, es Jalisco. Ahí los resultados de la votación para la gubernatura provocaron una trifulca en el Distrito 10, en Zapopan. El Instituto Electoral Local acusó presencia de personas armadas fuera de las sedes distritales y es que Morena no reconoce ahí los resultados de la elección por la gubernatura de Jalisco, que están dando la victoria al emesista Pablo Lemus. Mi colega Rodrigo de la Rosa, de Imagen Guadalajara, nos va a compartir los detalles, cómo vamos en Jalisco y sobre todo ahí en esa zona conflictiva, Rodrigo. Así es, Ivón, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y es que fue un error humano lo que generó una trifulca, como ya lo decías, en el Distrito 10. Y lo que pasó es que un funcionario del IEPC intentó sacar en una bolsa negra una serie de boletas que debían estar en la sede del municipio de Zapopan y no en la de Distrito 10, que es uno de los tres distritos que componen al municipio de Zapopan. Y esto generó una reacción negativa de morenistas que estaban concentrados en el lugar, en el lugar, que empezaron a gritar fraude y robo. Y bueno, finalmente este funcionario regresó a la sede distrital, explicó qué había pasado y bueno, finalmente esas boletas que no tenían que estar ahí salieron en una caja sellada, firmada por los representantes de los partidos, hacia donde debían estar. Es decir, se trató de errores humanos. Sin embargo, pues ahí llegaron, por supuesto, Pedro Cubamoto, que es el candidato a la presidencia municipal de Zapopan, por Morena y sus amigos, y Claudia Delgadillo, también del partido Morena, que buscaba la gubernatura de Jalisco. En este caso, Ivonne, lo que llama la atención es que, por ejemplo, el Distrito 10 es el que más resistencia muestra al partido Morena. De hecho, nos vamos al conteo del PREP, del propio Instituto Nacional Electoral. En el Distrito 10 encontramos que Xochitl Galvez alcanzó más de 143 mil votos contra 62 mil de Claudia Seymann. Es decir, es el distrito que genera más resistencia al morenismo. ¿Y es el que perdió Pedro Cubamoto, Rodrigo? Él pierde el municipio de Zapopan en sí. Y la diferencia con el candidato de Movimiento Ciudadano, Juan José Franje, es de más de 50 mil votos, por cierto. Esa es otra diferencia, digamos, a comentarse. Y también hubo algunos disturbios en el Distrito 1, que es el municipio de Tequila, Jalisco, a algunos kilómetros del área metropolitana de Guadalajara. Ojo, el Instituto Electoral, como ya comentabas, sí alegaba que había personas armadas. No obstante, el propio Mario Delgado, el distrito de Morena, que está aquí en Jalisco desde hace tres días, y Leonel Cota, que es el enviado del morenismo nacional a esta elección desde que inició la campaña de Claudia Delgadillo, han negado en este momento que haya habido personas armadas. Ellos lo que quieren es el recuento de votos, sobre todo en la cobertura. Sin embargo, hay que mencionar que el que sería el próximo mandatario, que es Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, va a enfrentar a un congreso local de oposición, Ivonne. Claro, es morenista, ¿no?, principalmente. Morena ganó 13 de los 20 distritos que componen Jalisco. Y la representación, digamos, de plurinominales, podrían alcanzar 15 o 16 diputaciones de las 38 que componen el congreso. Sin embargo, en los 13 distritos donde ganaron Morena, ahí no han encontrado ninguna inconsistencia. Las inconsistencias solo las han identificado en las zonas donde el voto no les favoreció. Entonces, ¿esto les hace sostener el alegato a los dirigentes de Morena nacional y estatal de que podría haber habido fraude cuando quizá lo que hubo es voto cruzado, Rodrigo de la Rosa? Exactamente. Ese es el tema, Ivonne, que de hecho, el propio Mario Delgado decía que no podía sostener que hay un fraude, pero que sí que le hacía raro que Claudia Seinón haya arrasado tanto y que no haya ganado la gubernatura Claudia de Aguillo. Pero pues tú lo has dicho, puede haber voto cruzado, voto diferenciado. Y en este caso estamos ante mucha gente, mucho electorado jalisciense, que optó por darle la diputación al morenismo, sin embargo, el mandato de la gubernatura a Movimiento Ciudadano. Pues gracias por estar con nosotros esta mañana, Rodrigo de la Rosa, y continuaremos dialogando sobre Jalisco, foco rojo hoy. Con todo gusto, Ivonne. Aquí seguimos a la orden. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!